Ven y critícame, estás tan pendiente de mis fallos que no ves los tuyos y acabas ensuciándote Mirándome, tirándote que me conocías, te tengo el mismo asco que mi antigua profe de filosofía La pregunta es básica, ¿cómo, cuándo y por qué te introduces a la cultura del hip hop? Buena pregunta, bueno, ¿cómo? Te podría decir que el recuerdo que tengo principal es, bueno, estando yo en casa de mi primo, tengo un primo mayor y me he sacado dos añitos y solía ir con él los fines de semana y tal Y pues cuando se iba en un momento de la habitación me dejaba a mí ahí con música y tal y un día apareció el liricista del tejado y claro, yo le decía, primo, ponme el tema ese de las trompetas Y claro, ya empezaba a ver un poco, ¿no? Pues fueron los primeros trazados así del rap español y decir, esto mola, ¿no? Y acto seguido, te estoy hablando también justo de cuando salió el disco ese, creo que fue 2003 ¿Tú tenías? Yo tenía ahí 14 años, yo soy del 88, de finales de diciembre y ya te digo, pues me gustó, ¿no? Cómo se desenvolvía y tal Y ese mismo mes, en el instituto, un colega que tenía un ordenador y bajaba cositas, me grabó un cassette de violadores del verso ¡Qué mítico! Y ya eso fue como, vale, vale, esta gente dice unas cosas aquí que no había escuchado en otra música y se expresan de una manera que me mola Y ya me introduje un poquito ahí y prácticamente al año siguiente, en el 2004, me aventuré a decir, voy a escribir yo mis cositas Y empecé pues con un primo mío, por el instituto iba escribiendo algunas letras, empecé a conocer a Navaja, a Héctor Y a otro colega, a Miki, y pues poquito a poquito nos empezamos a pasar letras y tal, y empezamos a quedar Y ahí surgió un poco ya el iniciarme realmente en el rap Y lo veo muy ligado también a la improvisación, porque empecé a escribir y acto seguido ya pues empezábamos también a improvisar, a quedar y tal Va de la mano En 2004 ya recuerdo estar improvisando alguna cosita, tengo una foto de hogueras de aquí en Navajante que se celebran las hogueras Y tengo una foto en el escenario 2004 con un colega que hacía beatbox Y yo ya estaba ahí, digo, madre mía, veo eso y digo, qué tiempo, es lo que dice, ha pasado mucho tiempo, es 2004 Y esa fue un poco, es un poquito el inicio Desde los 15 haciendo rap más o menos, lo que viene a ser ya casi unos 20 años en la cultura del hip hop y del rap Yo creo que eres la persona idónea para contar la evolución, tanto tuya como del hip hop ¿Cómo lo has visto tú, la evolución del rap, de las batallas, la tuya personal? Cuéntanos Bueno, ha ido todo muy ligado también a la sociedad, porque el rap es algo muy social, o al menos lo era Pero es algo que sigue influyendo mucho en la sociedad principalmente Entonces, la evolución que yo he visto es que antes teníamos como un sentimiento de hacer rap Y de querer soltar lo que fuese que tuvieses dentro y que te escuchasen, tú soltarlo en... Y ese sentimiento últimamente también se ha perdido un poco Sobre todo en el rap A la hora de expresar, la gente prefiere hacer un tema para directamente los oyentes que para ti mismo Comercialización Sí, efectivamente, y no digo luego que la comercialización sea mala Porque hay gente que tiene ventas y que rapea muy bien y chapó, para gustos los colores Pero sí que es cierto que hoy en día se ha comercializado todo más Y hay muchísima más gente, también hay que decirlo, entonces hay muchísima más variedad Luego hay que saber dónde buscar Pero sí que es cierto que al haber tanta gente ahora, pues hay mucha gente que es como que Bah, lo hago por hacerlo porque mi colega lo hace y yo también Es verdad ¿Sabes? Y antes costaba mucho encontrar a gente que hacía rap realmente Y cuando veías a alguien que hacía rap, dices Hostia, tú haces rap y tú eres mi colega ya, ¿sabes? Vamos a hacer cosas Y hoy en día ya pues se hace rap Pues otro, ¿no? Que hace rap Entonces cuesta más indagar en ese tipo de cositas Se ha abierto mucho también el rap, ha derivado el trap El trap ha pegado mucho, la gente está diciendo que se está comiendo el terreno al rap y tal Y yo no lo veo así, pero simplemente ellos sí que se han sabido pues hacer las cosas de esa manera, ¿sabes? Más comercial y ya está Ese es un poco el cambio que veo ¿Cómo recordas tú aquella época de rapapolvos? Uf, mira Con una sonrisa, vamos Fue una época súper buena Tú ten en cuenta que todo lo que hacíamos allí era Era descubrir cosas Yo recuerdo Nosotros Nosotros íbamos al Mare Nostrum Un instituto de aquí Y los miércoles coincidía que a las doce y media terminábamos las clases Entonces claro, decíamos Buah, hasta las doce y media que no comemos Tenemos tiempo aquí para quedar y hacer cosas Y mi colega Miki Tenía la casa sola Y decíamos, tía, pues vamos a tu casa y nos ponemos ahí Tú fíjate, con el ACID Pro, un programa de mierda Y con el micrófono del ordenador Pues nos poníamos ahí a grabar temas, improvisaciones Era el año que era, ¿no? Sí, o sea, es que te estoy hablando de que era 2005, 2006 Me dirás, eran pioneros total Era algo y que éramos el grupito este, ¿sabes? Que nos juntábamos y estábamos deseando que llegase el miércoles Porque sabíamos que al salir nos íbamos a ir a su casa Y estábamos ya fuera del instituto los tres esperando Y venga doce y media, eh, vámonos para tu casa Y hasta las dos aguantamos Y de ahí han salido muchos temas Que les tengo mucho cariño recordar Y ya te digo, pues los grabamos del tirón No podíamos parar porque no entendíamos mucho la mecánica Y fue un tiempo que, ya te digo, que sin esa época realmente A lo mejor a día de hoy yo hoy no estaría aquí haciendo esto Luego cinco años más para adelante Viene ese proyecto de clase preferente con Arcano Sí Un videoclip super currado Justamente aquí, efectivamente De verdad, o sea, uno de los videoclips Y más para el año que fue, impresionante Más allá del videoclip, que quiero que me cuentes cómo salió esa idea De hacerlo tan espectacular y tan currado ¿Cómo surge ese proyecto musical con Arcano? Pues, a ver, surge por afinidad Y porque en ese momento nos veíamos muy ligados en lo que hacíamos Y compartíamos mucho tiempo juntos Ten en cuenta que Arcano, cuando lo empezamos a conocer Él también tendría 13-14 años, creo Que fue una batallita Y pues empezó a juntar con nosotros Hacíamos quedadas antes en mi barrio Pues por las tardes quedábamos Pues eso, Arcano se empezó a venir Quedábamos con Navaja, Tase Se venía mi colega Alguá Muchísima gente que nos empezamos a juntar ahí Yo tenía con Rapa Polvo lo mío Que seguíamos haciendo Pero claro, llegan ciertas edades también Que cada uno va cogiendo sus ramas Le van saliendo sus obligaciones también Que tenemos que cubrir Y no podemos dedicar el mismo tiempo Y coincidió que creo que fue 2009-2010 Pues Arcano y yo pasábamos mucho tiempo juntos Nos habíamos escrito algunos temas Y dijimos, coño, ¿y por qué no hacernos una maqueta? 10-14 temas y tal Y pues sí, pues podemos, ¿no? Y así fue De hecho, viajamos bastante con esa maqueta Por España, presentándolo y tal Y fue una época muy buena Y conocimos aquí a un grupo de chavales Que llegan al tema de audiovisual muy buenos Que son a Tico 4 Y nos propusieron el tema de Oye, ¿queréis que os hagamos un videoclip? Y trabajemos juntos Y dijimos, pues ¿por qué no? Escuchar la maqueta que tenemos Y si algún tema en concreto os convence Y os sugiere una idea Y realmente la idea de hacer un plano secuencia fue suya Claro, Arcano y yo tampoco teníamos Un videoclip, pues nosotros queríamos que nos pusiese en la cámara Y salir ahí golpeando y tal Pero claro, cuando nos dijeron No, no, mira, es que vamos a hacer un plano secuencia Yo era mi primer videoclip Yo no tenía videoclip Arcano creo que, no sé si fue el primero también O el segundo a lo mejor Pero claro, yo experiencia cero Y dijeron, mira, mira Lo tenemos todo pensado Claro, los chavales se lo curraron Y dijeron, vamos a hacer un plano secuencia Y tan currado Claro, el videoclip está muy bien Yo es lo que digo Para esa época no se había visto un plano secuencia en el rap Nunca Es un videoclip que se puede sacar ahora Yo creo que por eso también tuvo la repercusión que tuvo en ese momento Y ahí donde lo ves Grabamos como 15 veces la toma Normal ¿Sabes? Y vino mucha gente Nos gustó porque vino mucha gente Aquí a apoyar Hay planos en los que se ve toda la gente Y pues te puedo decir que ahí habían como 80 personas o más involucradas Que estuvimos todo el día aquí Y ya te digo que fue una experiencia súper agradable Muchas gracias a todos los que participaron en aquel día Muy, muy memorable ese videoclip Además ya creo que tiene un millón trescientos mil visitas Creo que llegó hace poquito Te lo vi hace nada y un millón trescientos mil Se merece eso y mucho más Con mucho a poquito Para mí, Yonko, en el tema mediático Con tantos años a las espaldas Debería de ser uno de los máximos exponentes a nivel mediático del rap Pero no se da ese caso Sin actitud ninguna Te voy a poner un ejemplo Zasco No lleva tanto tiempo Pero a nivel mediático es brutal Un montón de seguidores Y no es tu caso, Yonko ¿Por qué? Bueno También son como dos generaciones distintas En mi época También si no aprovechabas un poco el tirón Y te quedabas un poco atrás Pues ya No es que cueste salir a remolque Sino que depende de cómo te tomen las cosas Yo admito que muchas veces no he tenido la actividad suficiente A la hora de No de sacar temas Porque temas he ido sacando Sino de darle la repercusión a lo mejor O de yo Yo mismo entrando en las redes sociales Por ejemplo A día de hoy como están Yo he sido un chaval Que ha tardado en entrar en las redes Ya Yo podría haber entrado mucho antes en Instagram En Twitter Y creo que Instagram lo tengo hace año y medio Dos años Twitter un poco más Porque fue una de las redes que más empezó en mi época Y aún así entre tarde Me explico Entonces todo eso yo creo que también afecta A la hora de exponerte tú Ante el público Y muchas veces es algo que yo digo Extraño el decir Vaya Tengo que haberlo aprovechado Más constante a lo mejor Y el dar más la cara Y yo soy consciente de ello Y no reprocho nada Ni nada Y es más Cuando me viene gente y me dice Hostia Johnco Desde 2008-2009 Te llevo buscando Y ya no por la pantalla Sino por escucharte en temas y tal Y cuando escucho un tema nuevo tuyo Me motivo y tal Pues esas cosas también me dicen Mira Sí Y yo Creas que no es lo que te digo Yo he seguido Porque yo sigo en mi casa Y yo no hay día casi Que te diga Que no me ponga a escribir un tema Pero claro Luego es sacarlo Grabarlo Y ponerlo Ahí está la cosa ¿Sabes? Pero bueno Yo estoy contento Ahora también estoy con muchísimas ganas Viendo todo como está Yo me sigo juntando con gente Y sigo haciendo frizz Y ya te digo Y me siento juvenil ¿Sabes? Que aquí donde estoy yo No sé Me siento muy integrado también En todo lo nuevo que está saliendo Y que me puedo adaptar también muy bien Y estoy con muchas ganas Ya te digo Y por eso estoy ahora Me abrí un canal hace poquito también En el que estoy intentando Pues ser constante Intentar pues una vez al mes Un temita aunque sea Y bueno Yo también soy de la generación de las maquetas Sí Yo antes era O sacar una maqueta de 10 temas, 12 O cómo te voy a sacar una canción Claro Hoy en día La gente quiere una canción Y con videoclip Si es un videoclip mejor Entonces bueno Ha cambiado mucho la cosa Pero nos vamos adaptando Poco a poco Ya que estamos hablando de eso De school, nueva escuela y tal A la hora de hacer freestyle O mejor dicho A la hora de las batallas ¿Con qué estilo te quedas tú? ¿Con el de la vieja O con el de la nueva escuela? Uf Hombre a ver A mí el de la vieja Pero te explico Es que claro Antes cuando la gente Te iba una batalla también De la vieja escuela A la hora de improvisar y tal Era gente que estaba ya metida En el rap 100% Y tenía una maqueta a la espalda Y si no estaba en proceso Y tal Hoy en día te salen los freestylers Que ya directamente te salen Con un estilo asociado A su freestyle O lo han visto ya de este Que han tenido referencias Antes no teníamos referencias Y hoy en día es bueno Que tengas referencias Y se puedan apoyar en la gente Entonces es un poco Para gustos los colores Pero bueno Me quedo un poco con la vieja Pero bueno Mi estilo es un poco La vieja actualizándose Sabiéndose adaptar A los nuevos tiempos Y ya te digo ¿A ti te ha pasado Eso de que bajes a un parque Y te tienen de redbullero? ¿Crees que es lícito El tirar ese efecto El calle contra el redbull? A ver Es un recurso que está ahí ¿Sabes? Si tú bajas al parque Después de haber estado en redbull Y es normal Que te tiren de redbullero O de lo que quieran Ahora ya es la cosa De cómo se valore Luego un putzline A la hora de tirarlo O las repeticiones De lo que puede ser ¿Sabes? Si estás un minuto Solamente llevándole el redbullero Pues Sí, es como si te tiraran de gordo Y ya está Y solo gordo, gordo, gordo Pues oye Estás gordo Pero es que es la camiseta Que llevas aparte Pues me puedo meter Mis movidas con tu camiseta O si llevas gafas O una gorra ¿Sabes? Esas cosas muchas veces Se pierden ya simplemente Por el estereotipo Y fuera Entonces Bueno Es cada uno como se lo tome Yo asumo esos riesgos Cada vez que bajo Y el parque me encanta rapear Porque es una sensación Que está muy bien Y estás con la gente Muy cercana ¿No? Y es una sensación Que en el escenario La tienes Pero es distinta ¿Sabes? Estás con un micrófono Y cambia todo Pero vamos Son riesgos también Que tienes que asumir ¿Crees que ya no encajas En el modelo de redbull? No No es que no No es que no encaje También la improvisación Va por días Y sí que es cierto Que mi manera de rapear Ahora Muchas veces A la hora de improvisar Yo escucho mucha gente Y Es cierto Que ya tienen como un patrón Establecido a la hora de rapear Otro modelo Totalmente distinto A lo tuyo ¿Sabes? Entonces Yo me veo No es que yo diga Que yo sea especial Y tal Pero a la hora de rapear Pues a mí me mola Ir fluyendo en una base ¿Sabes? Y cada base es un mundo Más rap Entonces Lo que pasa Es que la gente De igual la base Que le ponga Muchas veces Que te lo rapea De la misma manera Entonces falta musicalidad Y yo creo que muchas veces Me baso en esa musicalidad Y a mí Yo lo admito Que soy un chaval Que la base me influye mucho Si una base En ese momento Mientras admite calma Pues a lo mejor No te puedo rapear agresivo Y hay gente que no Que le pone la base que sea Y te lo puede rapear Entonces es un poco Un poco distinto Yo me gusta mucho adaptarme Y bueno Y cuando no se puede Pues oye Es una putada Pero esto va por día Pero no crees Que estás en la ola De estos raperos Ahora que es Red Bull Como un formato Como una comercialización ¿Crees que no estás en esa ola? Que te distingues No, a ver Sí, a lo mejor No estoy en esa ola ¿Sabes? Pero que Dices en la ola De poder estar ahí Compitiendo y tal A lo admito Y que no estoy en esa ola Pero que podría estar También es La implicación Que yo le pueda poner Es cierto que antes Pues yo bajaba Ahí Estaba 3-4 horas rapeando Y hoy en día Pues a lo mejor a la semana Puedo quedar dos veces Y le echo unos frees Porque ya te digo Yo el tiempo que puedo Y saco Yo lo invierto en el hip hop Porque es algo que me mola Pero no es el mismo tiempo Que puedo sacar antes Bueno, pero luego está La otra cara de la moneda Que hace casos días Ha anunciado que vas a estar En la nacional de 4-20 Sí, efectivamente O sea, no es por nivel Nivel tienes, eh No, a ver Y a mí Improvisar es lo que digo Yo es algo que no he dejado Y improvisar me encanta Porque es un desahogo diario Que tú vas improvisando Y, guau En el momento Te desahoga muchísimo De hecho me invitaron Y me gustó muchísimo Porque estuve viendo Otros vídeos también Que las liaron Pardísima Y me contactaron Los de 4-20 Y me invitaron a ir Y me hizo mucha ilusión La verdad Porque tengo ganas Tengo ganas De ir a competiciones De hecho este año He echar Red Bull Y no me han cogido Y ya te digo No pasa nada Es lo que te digo Estoy en la ola No estoy No lo sé Pero que podría estar Realmente Ahí es cada uno También el cómo se tomen las cosas Y yo Puedo decir cosas De Red Bull De ir ahí Y decir Hostia Es que no han valorado esto No han valorado otro Ya es cada uno El momento De cómo lo valore el freestyle O lo que quieran Para la competición Y yo pues Ya está Estás enfocado Tanto para las batallas Ahora Porque fíjate Estábamos comentando Lo de 4-20 Pero también Tienes el foco Puesto en tu música Si, si, si Si te dan a elegir A lo mejor es como papá y mamá Pero si tienes que elegir Entre batallas y música Hombre Ahora mismo Yo me quedo con la música Pero es que Que te den a elegir Siempre es un poco Ponerte contra la espada Y la pared Porque me encantan las dos cosas Y yo Yo lo que digo ¿Por qué no estar con 40 años Batalleando? Si en Estados Unidos Lo hacen a veces Como bufón con el fútbol ¿No? Claro El decir Yo por ejemplo A lo mejor no me sale decir Oye que me retiro Y no me vais a ver Vamos En las batallas Lo dejo No, no es que lo deje ¿Sabes? Yo voy a seguir participando Tanto viéndolas Como si puedo participar Porque me apetece Voy a participar Tenga 20 años Tenga 30 O tenga 40 ¿Sabes? ¿Por qué no? Qué bonito Entonces es algo que Pero claro Personalmente A la hora de escribir una canción Te desahoga mucho más De lo que tienes en ese momento Necesario decir ¿Sabes? Entonces es muy distinto Por eso te digo A la hora de elegir Pues a lo mejor Personalmente me quedo con la música Y tal Pero claro Es que improvisar Y hacer batallas Me mola también Entonces Pues John Muy agradecido por la entrevista Hemos comenzado Muchas gracias a ti Hablando de eso mismo De cómo empezaste De tus inicios Y cierro siempre las entrevistas De la misma manera El final Como no podemos saberlo Al menos ¿Cuál es tu pretensión profesional Y personal? Bueno La personal es ser feliz Pase lo que pase Eso siempre En lo primordial Y la profesional Pues bueno Respecto a la música Yo es lo que te digo Voy a seguir haciéndolo Traiga la repercusión Que traiga Si un día Si un día me puede traer dinero A la mesa Como quien dice Bienvenido sea Así es Pero si no La voy a seguir haciendo igualmente Y en lo personal Pues eso Seguir trabajando en lo mío Y ser constante Al final es eso Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Por la invitación Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video